Es una exposición autobiográfica, porque he cogido instantes de mis veraneos y de mis estancias en Cabo de Palos, en la playa, y he querido transmitir un poco la vida de esa casa, porque la exposición se llama La Casa Junto al Mar, porque es una casa que reúne a toda la familia en verano, era la casa de mis abuelos. Lo he combinado con imágenes subacuáticas, porque el mar en esos días se convierte en el centro decía Barrows que nada existe hasta que no se ve. Paso muchas horas en mi estudio, es como mi habitación propia, y escucho muchísimos podcasts y muchísima música. Y la música me ha acompañado a lo largo de la realización de toda la exposición. Todas las personas que aparecen en los cuadros son personas que forman parte de mi vida, tanto familiares como amigos. Hay sobre todo niños, porque los niños dan mucho juego, y porque además son los que más se prestan a hacer fotografías. Escucho música, bueno, tanto española como extranjera, pero he querido utilizar los títulos de algunas de las canciones que me han acompañado para titular los cuadros.